Pusca, lanzador, piruro. Descripción. Esta pieza tenía la función como instrumento para la elaboración de hilos y confección de tejidos, la fusayola está hecha de pepa de algún fruto. Tiene forma redonda, base plana, superficie lisa, textura regular, bordes desastillados, tiene un palito delgado y pequeño. Concepto. Las mujeres andinas están asociadas a la producción textil y a sus herramientas. El piruro, la tiza, el telar de cintura y los hilos eran fundamentales en este trabajo. En los Andes, estas herramientas textiles simbolizan propiedades vitales del cuerpo femenino, el textil constituye el cuerpo, los hilos de la urdimbre de los cabellos y los bordes atados al palo base del telar simbolizan la sujeción del feto al vientre de su madre. Uso. Se empieza a hilar tomando de la rueca, donde se ha fijado la fibra que se va a hilar, algunas fibras que son fijadas en el uso que se lo hará girar rápidamente entre el pulgar, el cordial y el índice para lograr enrollar y torcer las fibras ininterrumpidas realizando lances giratorios al suelo. Donado, por el ingeniero Ranner Ostnigaño 1989, pieza original.